Cambiamos de tema, vamos a pasar a revisar informaciones del deporte porque hoy San Antonio Unido realizó su último entrenamiento de cara al duelo antideportes de Puerto Mundo jornada en la cual entrenaron en la cancha de Estrella de Chile para preparar este importante partido como vemos en las imágenes un trabajo en el cual los Lilias se calentaron un poco y luego jugaron un nuevo partido titulares ante los jugadores de reserva elenco que ya tendría totalmente ratificada la escuadra de Luis Murri para este importante partido que se jugará este martes a partir de las 20 horas en el estadio El Chinquihue de Deportes Puerto Mundo nosotros conversamos con el adiesteador Lila, con el entrenador de San Antonio Unido Luis Murri quien nos comentó cómo ha sido todo este trabajo que comenzó un 30 de agosto del año 2014 cuando los Lilias se cayeron ante Valle y que va a culminar mañana en Puerto Mundo todo este camino, todo este trabajo que han realizado los Lilias y cómo se han preparado lo revisamos en las siguientes declaraciones lo hemos vivido con tranquilidad, por supuesto que hay un grado de ansiedad pero ¿por qué digo que lo hemos vivido con tranquilidad? porque los jugadores han demostrado gran madurez han entrenado me parece mejor que nunca nos adaptamos bastante bien a la superficie tuvimos mucho tiempo para aquello bueno, no dejamos nada al azar así que ahora, bueno, depende del destino, de cómo juguemos de cómo lo hagamos, de la forma que lo enfrentemos al frente hay un rival que también quiere lo mismo que nosotros y ojalá las cosas se nos den y logremos ganar y logremos hacer nuestro fútbol y realizar lo que hemos planificado lo que tenemos pensado para traernos el título de Puerto Mundo me parece que la gente fue tomándole cariño a los jugadores fue prendiéndose con el equipo y eso hizo que haya esa efervescencia que hoy hay el cariño, los chiquillos lo sienten y lo hacen, se lo demuestran día a día y esperamos retribuir todo ese cariño toda esa efervescencia todo ese apoyo que nos han dado con un tan anhelado ascenso